Música Lo increíble de los viajes es que aparte de conocer lugares increíbles también te permite interactuar con diferentes personas de otras nacionalidades con otros hobbies, con otros sueños que van cumpliendo y vamos cruzando caminos y experiencias y precisamente esa fue mi experiencia en Venecia con Camino Libre Familia quien tenía una cámara francesa antigua y con quien compartimos un rato muy agradable y nos dejó un muy bonito recuerdo que quiero compartirles el proceso de tomarnos una foto que guardaré por siempre como un regalo de un hermano argentino y como memoria de la visita a un carnaval de Venecia que más que su bellísimo carnaval nos dejó una imborrable experiencia de viaje y a mí lo que más me ha fascinado en este último periodo que lo estoy haciendo es que una Ecclesidora te marca solo tres minutos y tú dices, va que son tres minutos ahí terminó, acaba de hacer tres minutos tres minutos hemos contado la mitad de nuestra vida hemos conocido una pareja venezolana e italiana y han pasado muchas cosas o sea, nosotros estamos en el presente atentos a lo que pasa sí, sí los minutos se hacen... y aquí yo ya tengo un negativo miren la foto como sale, sale como un negativo en tres minutos el opuesto de lo que vemos lo blanco sale negro y lo negro sale blanco y el resto de las gamas de grises lo negro va a volver a ser blanco y lo blanco va a volver a ser negro que es lo que nosotros observamos y nuestra vista lo hace en automático entonces las fotos nunca van a ser iguales porque hoy tenemos esta intensidad de luz en este momento y si bien es mañana por ahí llueve, por ahí hay sol y tengo que cambiar todo me voy adaptando a la situación la situación es increíblemente cambiante aquí lo que está haciendo es buscando la iluminación perfecta porque lo que nos hizo fue una fotografía pero esta fotografía salió como el negativo digámoslo, como funcionaban las cámaras anteriores y ahora lo que está haciendo es tomando una nueva foto exacto, la película está tomando una nueva foto a esta película o a este negativo para sacar ya la foto original pero entonces lo que hace la G con el dispositivo es medir la luz para poder sacar el mejor color y que la luz no le afecte para poder sacar su foto perfecta y a ver, expectativa pam 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 vamos a ver como quedó la foto ahí está, foto acuática a medida que se va secando va recuperando nitidez y se nota mejor la diferenciación de colores ahora ya se empiezan a notar siempre mejor los ojos y mañana cuando tú la miras y dices ¿para qué le pasa esta foto? y miren cómo ha quedado está lavando de los químicos así que todavía no es tan nítida cada vez que se vaya secando va a volverse más nítida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!